¡Hola! Estos son todos los videos subidos durante esta semana e incluyen noticias y datos curiosos sobre medio ambiente. ¡Empecemos! El disco de oro de las Voyager es una fascinante pieza de historia espacial a bordo de las ondas espaciales Voyager 1 y 2. Es una especie de placa dorada que contiene una variada selección de sonidos e imágenes que representan la diversidad y riqueza de la vida en la Tierra. Fue diseñada para resistir el paso del tiempo ya que su idea principal es transmitir un mensaje a posibles formas de vida extraterrestre. Incluye grabaciones de saludos en 55 idiomas diferentes, música de distintas culturas, sonidos de cantos de aves y una variedad de imágenes y sonidos de la vida en la Tierra. Las ondas Voyager fueron lanzadas en 1977 y hasta ahora han cruzado la frontera del sistema solar y continúan viajando hacia las estrellas. Aunque es poco probable que se encuentren con vida extraterrestre en el corto plazo, siguen siendo un símbolo de nuestra curiosidad y deseo de explorar el cosmos. ¿Qué opinas del disco de oro? Si pudieses mostrar algo a los extraterrestres, ¿qué sería? Déjame saber en los comentarios. Pequeños estados insulares amenazados por el aumento del nivel del mar como Tuvalu y Antigua y Barbuda, entre otros, están llevando a cabo una audiencia histórica en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, Alemania. Este caso es considerado el primero centrado en la justicia climática relacionada con el océano. El océano desempeña un papel crucial en la absorción de emisiones de carbono y el exceso de calor, pero la contaminación por carbono lo está dañando gravemente. Además, los estados insulares de tierras bajas enfrentan riesgos de inundaciones debido al aumento del nivel del mar. Estos pequeños estados insulares apenas contribuyen al cambio climático, pero están sufriendo las peores consecuencias. Si tienen éxito en su caso, esto podría ampliar las obligaciones de los países bajo la Convención de la ONU para reducir las emisiones de carbono y proteger los entornos marinos afectados por la contaminación de CO2. Después de la audiencia, el tribunal emitirá una opinión que proporcionará una guía autorizada sobre asuntos legales relacionados con el cambio climático. Esto podría influir en la formulación de leyes de protección climática en todo el mundo. ¿Sabías que los 27 países de la Unión Europea presentarán una propuesta audaz en la próxima Cumbre Climática de las Naciones Unidas, la COP28, en noviembre de este año? Esta propuesta tiene como objetivo principal la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Los activistas ambientales están redoblando sus esfuerzos para asegurarse de que la agenda de la ONU incluya no solo la reducción del carbón, sino también del petróleo y el gas. Los diplomáticos de la Unión Europea son optimistas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero también esperan encontrar resistencia por parte de los países que dependen económicamente de la venta de petróleo y gas, ya que esto implicaría un cambio radical para ellos. A pesar de su carácter no vinculante, este posible acuerdo es importantísimo porque puede servir como una guía para futuras negociaciones climáticas, políticas gubernamentales e inversiones. Serviría para orientar a la comunidad internacional hacia fuentes de energía y tecnologías que no contribuyan al calentamiento global, marcando un camino más sostenible y seguro para nuestro planeta. La estación de esquí La Saint-Louis en los Alpes franceses es una de las tantas que se enfrenta a una dura realidad. La falta de nieve ha reducido drásticamente su temporada de esquí causando fatales pérdidas operativas y por ende su cierre definitivo. Un informe científico advierte que si la temperatura global aumenta en 2 grados, más del 50% de las estaciones de esquí en Europa podrían quedar sin nieve suficiente para ser rentables. Esto pone en peligro no solo la industria del esquí, sino también la economía local y el bienestar de las comunidades que dependen de esta industria. A pesar de los esfuerzos comunitarios para que las estaciones de esquí cambien su actividad económica a áreas de camping, por ejemplo, la causa subyacente del cierre es evidente. El calentamiento global avanza más rápido de lo previsto, lo que hace que se vean obligadas a adaptarse a un nuevo clima. Esto refleja la urgente necesidad de abordar el cambio climático y tomar medidas para proteger los recursos naturales, incluyendo la nieve, que son esenciales para el equilibrio ambiental y la sostenibilidad de nuestras comunidades. En una sorprendente muestra de apoyo a la causa ambiental, el director de orquesta ruso, Vladimir Yurovsky, permitió que dos activistas climáticos interrumpieran una actuación en un festival de música clásica en Suiza. Los manifestantes pertenecientes al grupo Rain of Eight Switzerland subieron al escenario durante la interpretación de la Cuarta Sinfonía de Bruckner. En lugar de expulsarlos, Yurovsky les concedió la oportunidad de hablar y solicitó a la audiencia que escucharan silencio, incluso amenazando con abandonar la sala si no les permitían hablar. Después de su breve intervención, los activistas abandonaron el escenario y la actuación continuó. En un mundo en que los activistas ambientales son tratados con cada vez más violencia por parte de los ciudadanos comunes y corrientes y las fuerzas del orden, el gesto de Yurovsky fue un refrescante acto de tolerancia, empatía y conciencia climática y fue elogiado por Renovate Switzerland y por el director del festival, Michael Hefliga. ¿Qué te pareció el gesto de Yurovsky? ¿Y qué piensas de la intervención de los activistas? La muerte de Jarambe, un magnífico y majestuoso gorila del zoológico de Cincinnati, fue un acontecimiento que conmocionó al mundo. En el verano de 2016, un niño de 3 años cayó por error dentro del recinto de Jarambe. Aún cuando el gorila no lo atacó, su diferencia en peso y talla y sus bruscos movimientos pudieron haber sido fatales para el menor. Por eso, en un intento por protegerlo, se decidió sacrificar a Jarambe disparándole con un rifle. La noticia se difundió rápidamente y el mundo entero se unió en expresiones de dolor, tristeza, impotencia y desacuerdo. La muerte de Jarambe fue clave para reevaluar la forma en que interactuamos con los animales en cautiverio. Además, generó un debate en torno a la ética de mantener a estos maravillosos seres en espacios limitados e inseguros, y llegó inclusive a cuestionar la existencia misma de los zoológicos. En memoria de Jarambe, muchas personas y organizaciones a nivel global continúan trabajando para crear conciencia sobre los derechos de los animales y la importancia de su conservación en sus hábitats naturales. Su legado siempre estará presente, recordándonos el valor y la importancia de la vida animal. En lo que va del año, en diversas regiones del mundo han sucedido una serie de desastres naturales sin precedentes, con lluvias e inundaciones que han dejado destrucción y tragedia a su paso. Los países más afectados son Japón, India y Estados Unidos, que vivieron este drama en julio, y Grecia, España, Hong Kong, China y Libia, en lo que va de septiembre. La razón principal detrás de estos eventos catastróficos es el aumento constante de las temperaturas que produce precipitaciones torrenciales cada vez más frecuentes. Según expertos en climatología, el aumento de las temperaturas oceánicas ha desencadenado una temporada de huracanes excepcionalmente activa en el Atlántico, que muestra pocos signos de desaceleración. De hecho, más del 90% del calentamiento global de los últimos 50 años se ha producido en los océanos, lo que tiene un impacto directo en la formación de tormentas y huracanes. Es obvio entonces que necesitamos una reducción urgente de nuestras emisiones, además de estar preparados para un futuro inestable y para lidiar con el creciente número de desastres naturales. Espero que este resumen semanal te haya gustado. Si así fue, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para mantenerte al corriente de la actualidad ambiental. Además de YouTube, también puedes seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Para terminar, quiero darles las gracias a los Patreons y miembros de este canal. Tú también puedes volverte Patreon o miembro y recibir varios beneficios, entre ellos ver tu nombre en todos los videos del canal a cambio de un pequeño aporte mensual. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.